Me siento muy contento de pasar por los padecimientos y también por las tribulaciones. Cabe subir al cielo, donde todo esconde el precioso, veré al grande y sufrirme, diciéndome pasamos eternos, veré al grande y sufrirme, diciéndome pasamos eternos. Y las nubes rebosando, me abrirán el camino, y los 24 enciendos, me gritarán asentidos, y las estrellas reboscientes, iluminan mi vestido, veo al mar desolviente, diciéndome bienvenido. Cabe con el cielo, cantando juntos una banda, no hay maestro, ni no habrá dolor, ni más quebranto, ni más sufrimiento. Todo será todo eterno, con nuestro Padre en los cielos, todo será todo eterno. Cabe con el cielo, cantando juntos una banda, no hay maestro, ni más quebranto, ni más quebranto, ni más quebranto, ni más quebranto, ni más quebranto. Cabe con el cielo, cantando juntos una banda, no hay maestro, ni más quebranto, ni más quebranto, ni más quebranto. Cabe con el cielo, cantando juntos una banda, no hay maestro, ni más quebranto, ni más quebranto, ni más quebranto, ni más quebranto, ni más quebranto. Cabe con el cielo, cantando juntos una banda, no hay maestro, ni más quebranto, 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 ni más quebranto. Cabe con el cielo, cantando juntos una banda, no hay maestro, ni más quebranto, 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 ni más quebranto. Todo será todo eterno, con nuestro Padre en los cielos, todo será todo eterno. Gracias por ver el video.